Hola, ¿qué tal estás, Nayara? Pues muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí, que hoy tenemos un cuento precioso para nuestros amigos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo se llama? Mo, Mo, el monstruo de colores. ¿Y de qué va? ¿Va de las emociones también? Claro, os voy a leer ya un poquito. Pero un poquito, ¿nos lo es? ¿En serio? Sí, un poquito. Sí, venga. ¿Lo abrimos? Los abrimos. Ah, y como yo siempre digo, los cuentos son mágicos. ¿Y hay qué? Cuidarlos. Qué bien te ha enseñado mamá, ¿eh? No, ya lo sabía. Ah, vaya, yo qué bien te ha enseñado yo. Qué corte. Pero, ¿y ese muñeco tan de colorines? Es el monstruo de colores que se ha liado. Esperad, escuchad. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. ¿Aturdido? Aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. A ver, aquí pasa el ojo. ¿Qué le pasará? Ya te has vuelto a liar. No aprenderás nunca. Pobrecito, el monstruo de colores. Menudo lío que te has hecho. Hecho. Con las emociones, así todas devueltas, no funcionan. Hmm, ¿no es cachis? Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, yo te ayudo a poner orden. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol. Pa, 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 parpadea como las estrellas. ¡Ah! ¿Veis aquí? Quiera compartirlo con sus amigos. ¿Y qué le pasa aquí? Pues que está bien contento. Muy contento. ¿Y la parte que más te gusta de todo el libro? ¿Cuál es? Porque hemos leído un poquito. Porque queremos que los niños lo compren, ¿verdad? Y se lean el libro después. ¿El mío? Claro que se lo lean ellos. ¡Uy, ay, qué rojo! ¡Qué cara de mala leche! ¡Uy, qué pena! Ya la queremos que lo leamos. Ya tengo dos. Esta. ¿Y ahí qué le pasa? La calma, tranquila como los árboles. Ligera como una hoja al viento. Ay, que está tranquilo. Es lo mejor del mundo mundial. ¿Y cuál es lo que más te gusta? ¡Ese! Es ese que más me gusta a mí también. ¿Y qué le ocurre? Que está enamorado. Se ha enamorado el monstruo de los colores. Madre mía, cuántas emociones, ¿verdad? Muchas. ¿A ti cuál es? Hay que saber colocarlo, ¿verdad? Mamá, ¿tú cuál es? Pues, a ver. ¿Sabes a mí lo que más me gusta? Seguro que lo mismo que yo. Bueno, esta es una parte que me encanta. ¿Sabes por qué me encanta? ¿Por qué? Porque me encanta el cariño y el amor. Pero una de las partes que a mí me gustan son estas. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? En Ayara. No, yo no sé por qué. Porque están ya clasificadas y colocadas y no están hechas un lío. ¿Las tiene ordenadas? Porque ya a mí también me gusta esto. ¿Por qué? ¿Ha aprendido a ordenarlas? No, a mí no me gusta por eso. A mí no me gusta porque es mejor, es peor. Creo que yo... ¿Así? Hombre, pero tiene todo hecho un lío o...? Que así. Hombre, ¿por qué? ¿Por qué es peor? Porque está desordenado. Desordenado. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Es que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta y compartidlo con quien vosotros queráis y suscribiros a nuestro canal. En nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Sí. Pero también podéis... Y de esa manera no os perderéis ninguno de nuestros vídeos que hacemos. Ninguno, ninguno. Pero además de eso, ¿sabéis qué? Podéis seguirnos en nuestra página, ¿vale? Nuestra página de mamaynayaraleemos.com y darle a me gusta, ¿vale? O a no me gusta, pero yo estoy segura de que vais a elegir me gusta. Exactamente, ¿vale? Siempre a me gusta. Hasta mañana. Besitos, ¿vale? Muah, muah. Muah, muah. Adiós. Adiós.